En Quevedo, provincia de Los Ríos, un taxista fue asesinado con ocho disparos cuando circulaba por el sector de San Camilo. El ahora oxiso tenía antecedentes delictivos. A Mauricio Oña, de 32 años, le dispararon por al menos ocho ocasiones, mientras en el taxi que laboraba circulaba por el sector El Recreo, cerca del mercado mayorista en la parroquia San Camilo, en Quevedo. Aunque lo movilizaron hasta una casa de salud, minutos después murió, convirtiéndose en la víctima número 100 de la violencia criminal en la provincia de Los Ríos. Efectivamente, tenemos conocimiento que fueron dos personas que estaban en una moto y procedieron a impactarle ocho tiros al ciudadano Mauricio. Ante lo ocurrido, la ciudadanía se siente atemorizada. Incluso cuando uno sale al transcurso del trabajo, a partir de la mañana, ya no hay cómo salir, porque a uno los cogen, les roban, y si no les roban, los matan. En el lugar, la unidad especializada levantó indicios. El oxiso tenía antecedentes delictivos, y ahora la policía investiga qué motivó su asesinato en el Cantón Quevedo. Efectivamente, hemos revisado en nuestros archivos, ella tiene cuatro detenciones anteriores. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Perdón. Perdón.